Isma, ese me antoja para desayunar un cola caíto así fresquito, fresquito. Vale, pero no lo van a traer. Ay, sí, qué buena idea. Compañero, con permiso, buenos días. Compañero, con permiso, buenos días. Compañero, con permiso, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Armorzamos? ¿Almorzar? Yo hasta que no venga mi cola cao, yo no puedo almorzar. Señorita, pues, abro con permiso, buenas noches. Mener, el cola caíto no llega y yo llevo otro día cinco meses. Es que cola caa lo que hace, ese hombre se habrá tenido que parar a darle de beber al caballo. Pues yo me voy a acostar. Que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Señor, con permiso, buenas noches. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Uf, ¿con silvaníza lo servimos? Sí, 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 lo habéis. Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!